Hey guys, I'm in Silent Hill, just hanging out Have you seen a little girl around here, short, black hair, 7 years old? Es difícil lo que voy a hablar ahora, sobre mi opinión y mi experiencia que para mí fue uno de los juegos más importantes que he jugado en mi canal de Chiri Online Muchos ya sabrán de qué estoy hablando Y no, no es Chakusa Si se pregunta, ah Chiri, ¿va a hablar de nuevo de Yakuza? No, no voy a hablar de Yakuza Voy a hablar de Silent Hill James, honey, ¿te ha pasado algo a ti? Después de que nos separamos en ese largo distrito? ¿Verdad? 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 You were always so forgetful Remember that time in the hotel Maria? You said you took everything But you forgot that videotape we made I wonder if it's still there How do you know about that? Aren't you, Maria? Así es Me terminé el Silent Hill 1 y el 2 Y en este clipeo Me gustaría poder hablarte sobre mi experiencia Mi aventura Tras haber jugado este juego en directo Obviamente No sé si recomendarlo Porque ese juego se recomienda solo Creo yo Se recomienda solo Yo puedo decir Juegue en Silent Hill No, ese juego es tan bacán Que no merece que yo lo recomiendo Yo no soy nada comparado con Silent Hill Pero bueno ¿Qué es Silent Hill? Mira la guaponta La guaponta ¿Qué es Silent Hill? Silent Hill es una saga de juego Hecho por Konami Que su primera entrega salió en el año 1999 Y fue exclusiva Para Playstation En ese año Silent Hill se estrenó Quiso demostrar ser Una opción diferente Con otra de las sagas De juegos de terror Bueno, de terror alguno Para mí no es de terror Pero uno de los survivors Famosos del momento Resident Evil Siempre ha habido pelea Entre el fandom Es que Resident Evil No es juego de terror Son puros zombies Que los matáis con pistola ¡Ay! Después del Silent Hill 4 La saga se fue a la mierda En el año pasado Me puse a jugar el primer Silent Hill En Halloween Y me acuerdo que En su momento Igual la base bien Pero no estaba pescando Tanto el juego Porque claro Era el típico juego de Halloween No le di tanta importancia Como ahora lo jugué Pasó un año Lo volví a jugar Y me lo terminé En el final bueno En el primero Y tengo que decir Que Silent Hill Tiene Muchas cosas Que me gustaría Poder destacar Que son las cosas Más bacán Que yo le encuentro a esa saga Primero la historia Weón de verdad Nunca he vivido una historia Tan llamativa O tan profunda En un videojuego Por ejemplo Si hablamos de juegos Con historias profundas Tenemos sagas como Final Fantasy Como los modos Los RPG japoneses Juegos de nicho Que son Para un público Estrecho en el mundo De los videojuegos Pero en el caso De Silent Hill A mi me impresiona Tanto Que sea un juego Tan mainstream Todo el mundo lo conoce Pero su historia Es tan 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 profunda Tan oscura Tan perturbadora Que es tan hermoso Al mismo tiempo El terror es Para mi un medio artístico Tan hermoso Pero al mismo tiempo Tan oscuro Por eso a mi me encantan Las obras de Junjiito Por eso me gusta tanto El terror japonés Y Silent Hill Te demuestra muy bien Que algo tan Sencillo Como caminar En una ciudad Repleto De Una ciudad llena De esblina Puede ser Tan atmosférico Tan Con tantos sentimientos Caminar sin nada Sin nadie Sin ruido Sin nada Con un swing Un sonido medio Incómodo Medio perdido Que las calles Estén cerradas La tarde En un lugar Buscar algunas cosas Un juego Que no te dice nada No te dice nada Tú te tienes que guiar Solo Y lo hermoso De jugar estos juegos Es jugarlo con los compas En directo Porque cuando tú estás solo En este tipo De pueblo Siempre va a haber Alguien que te va a decir Oye Chiri Mira Anda para allá Anda para acá Vete para aquí Vete para allá Y eso Yo Conchetumare Varias veces Me ha ayudado Él le mandó un saludo A mi compa Héctor Que fue el que más Se destacó En estas dos sagas De terror Yo a cada rato Me perdí Así Conchetumare ¿Dónde? Tengo que ir acá La calle Aquí No No Tengo que ir para acá Y eso Te ayuda un poco A poder superar Esta desolación De este mundo Tan oscuro O tan Tan lúgude El primer Silent Hill Creo que Me gustó muchísimo Los niveles De la ciudad De La iglesia Los lugares Como el mall Los monstruos De ese juego Me encantaron Los perros Ahí Y el final Que me tocó a mí Que fue el final Positivo Me quedé Bastante Contento Y me gustó Harto Tengo que hablar Del Silent Hill 2 Tengo que hablar De ese juego Tengo que hablarlo Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes de Continuar Con este hermoso Vídeo Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros De YouTube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo Monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video Silent Hill 2 Para muchos Es considerado Una obra maestra Un juego Siempre será hablado Entre la comunidad Del gamer Siempre van a estar En la lista De top Siempre va a ser Mencionado Algunos se preguntarán Hay que Silent Hill 2 Es sobrevalorado Hay juegos mejores Hay un juego Indie Del 2018 Que le vuelan A Silent Hill 2 Me permite un dildo Actualmente Silent Hill 2 Ha envejecido Un poquito Complicado Ha tenido un envejecimiento Pero Sigue siendo Hermoso Jugarlo Jugarlo No importa Si pasan 10 20 30 años Estéticamente Ese juego Es único Porque tiene una historia Tan putamente Profunda Tan reflexiva Que a mi Cuando me lo terminé De jugar Quedé mal Porque El juego Se aleja De los fantasmas Del primer Silent Hill Y se acerca más A lo emocional Y como afrontar Cuestiones tan terribles Como la muerte Y por eso James Sunderland Me parece un personaje Complejo De analizar Porque es una persona Que está sufriendo Su propio infierno Personal Lo más terrible Para él Es su mente La culpa El remordimiento Él crea Sus propios demonios Con la tristeza De la muerte De su esposa Y eso lo hace Impresionante Por ejemplo Si tú te juegas Al juego Te fijas En los detalles A los monstruos Que tienes que matar Te das cuenta Que eso No son porque Lo pusieron ahí Son cosas De él Sus pecados Por ejemplo Las enfermeras sexy Son las cosas Que él En el hospital Miraba Con manera Muy lujuriosa A la enfermera Mientras tenía Su novia Enferma A punto de morirse Sentía como Una necesidad Sexual El pirámide Mucha gente Lo pone ahí Porque sí Pirámide Es el mismo James Sunderland Por haber matado Por haber matado A su esposa Él se consiguiera Un verdugo Una persona La persona Que le va a estar Reprimiendo De sus acciones Y por eso Es un personaje Tan putamente Imporente Cuando él aparece Te hace recordar Que tú Mataste a la novia Y muchos otros Personajes Que indagamos En el mundo De Silent Hill Personajes secundarios Como la La chica esta Que bueno Su historia Es muy terrible Una chica Que fue abusada Sexualmente De su propio padre Un chico Que también Sufrió tanto bullying Que también Sufrió de un colapso mental Y Se volvió un loco Con pistola Y la única Niña ahí Que aparece en el juego Que es como una esperanza Para el personaje Y para este pueblo Hay una guía Para tomar las decisiones Cada vez El juego Nos hace tomar decisiones Y está la chica ahí Que es la parte pura Tal vez lo que digo Es lo más trillado Y todo el mundo sepa Esto Lo que hay en juegos En el juego Pero es tan fácil De entenderlo Tan fácil De comprenderlo Y hablemos del final Yo el final Que saqué Fue el final bueno No tenía idea Que final iba a sacar Yo pensé Que iba a sacar El final malo Pero sacamos un final Bastante positivo Y me encantó El final que yo saqué Porque James Después de reconocer De haber matado A su esposa Y después de pelear Con el jefe final Él tiene el único Momento en su vida Que se despide De su esposa Lamenta Haberla matado Y Su esposa También se lamenta De haber sido Una carga para él Y le paso Una carta Y algo muy bonito Que me gustó Que le dijo I told the nurse I am so Sorry For what I did To you Did to us You've given me So much And I haven't been Able to return A single thing That's why I want you To live For yourself Now Do what's best For you James James You made me Happy Happy I 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que le dimos todo. Y al final James escapa de Silent Hill con la niña. Y me parece un final bonito porque ahora James pudo perdonarse a sí. Perdonó a su esposa y se perdonó a sí mismo. Y ahora es una persona que puede continuar su vida sin remordimiento. Sé que a muchos más les gusta el final donde él se mata con su esposa y dándose al río. Me parece también otro final muy poderoso. Muy poderoso también. Que terminen juntos. Pero me parece que la esposa, yo creo, ella hubiera decidido que James continuara con la vida. Nosotros no estamos en nuestro lechido de muerte. Nosotros queremos que estas personas continúen con sus vidas. Y sigan siendo felices, ¿cachai? Yo creo que para la esposa de James es lo mismo. ¿Lo recomiendo muchísimo? Obvio que sí. Es uno... Estos juegos son como esas películas que tú tienes que ver antes de morir. Son películas reflexivas que solamente una persona... Tiene que probarlos, ¿cachai? No sé cómo explicarlo. No sé cómo poder recomendar Silent Hill 2 para todo. Son de esos juegos que cualquier persona debería jugar para entender la importancia de un juego de terror. Y también, este tipo de juego es también hacer callar a la gente que cree que los juegos no son arte. Que no tienen mensajes poderosos. Que son simplemente un medio de entretenimiento. Que son un cúlmulo de los juegos de Niño Rata. Silent Hill no demuestra eso. Una obra maestra, obviamente. Y si tenés tiempo, juégalo. Juegalo en emulador, de Play 2. Juegate la versión remaster. De Play 3, Xbox 360, Xbox Series. Y aquí yo le tengo miedo con Konami. Porque Konami yo sé que la va a recagar con el remake. Hay algo hueá rara ahí con Chetumale. Y le tengo miedo porque si Konami y Blumbertip no muestran ni una hueá del remake. Me asusta. Me asusta. Yo de verdad ya llevamos un año sin nada sobre el remake. Y si yo siento que el remake es una falta de respeto. Yo de verdad nunca más le compro ninguna hueá hecha de Konami. Yo de verdad. Konami se han mandado muchos cagazos internos. Muchos cagazos Konami. Se han mandado demasiados cagazos con Silent Hill. Después del Silent Hill 4, yo soy 100% sincero. La saga se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Silent Hill yo considero con estos dos juegos mejor que Resident Evil. Sí. Es mil veces mejor. Es un terror personal. Es un juego más que te hace reflexionar. Silent Hill es un juego entretenido. Matar zombies. En frases culiadas épicas. Ya. Es entretenido. Matar zombies. No te genera miedo. No te genera nada. Es pasar un buen rato ahí. Ver a los personajes que tú quieras. Silent Hill es algo más personal. Es... Es fino. Siento yo. Pero sí. Es una saga que fue totalmente lastimada. Después de lo que ha hecho Konami. O hicieron una weá con Ascension weón. Que una... Una vergüenza culiado. Una vergüenza weón. Una vergüenza. Que... Que hagan una cuestión como Ascension para llamar la... Para... Para robarle plata a la gente que viera esa weá weón. Y con Silent Hill 2. Me están poniendo algo muy... 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 Muy catalogado para mí una obra maestra. Prácticamente. Una de las obras maestras que he jugado este año. Si el remake no cumple con creces eso. Mira. Puede ser ya. Lo jugamos. Tal vez no es tan bueno como el... El original. O tan mejor que el original. Pero si es un juego que está mal hecho. Es un juego que no se conoce. Que no conoce el material original. Yo de verdad nunca más le compro ninguna weá más. A Konami. Nunca más. Porque de verdad sigue una falta de respeto. Que hagan mierdas con obras maestras. Lo mismo que pasó con... Lo vuelvo a decir. Me va a pasar lo mismo. Que con Berserk. Berserk. Berserk 2016. Es un insulto al manga de Berserk. Y espero que eso no pase con Silent Hill. Lo único que digo. Perdón por enojarme. Porque yo... Conami culiao. Da rabia weón. Conami culiao. Da tanta rabia. Perdón por enojarme. Es que de verdad. Cuando piensan. La guay que hace Konami. Me hace perder la vaciance. Culeo. Así que eso. Recomiendo Silent Hill. Sí. Es uno de los juegos imperdibles. Un juego obligatorio. Para jugarlo. Me gustaría jugarme pronto el remake. Ojalá que esté bueno. Y eso. Quiero agradecer a mis compas. Que me apañaron ahí. Mi compadre Héctor. Mi compadre Elitch. Que me apañaron ahí. En sus lives. Ayudando. Apoñando. Y eso. Termina aquí. El clipeo del día de hoy. Me voy a golpear la mano. Pero espero que no me pase nada. Nada de suerte. Taste the way. Taste the way.